Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Aquí va... Esto va a ser agua ahí. Esto va a ser agua ahí. La forma. Más ayuda a esa mañana. No va a dar... La forma como... La la gente va a dar un poquito más. Com aire, con televisor. ¡Wow! Estaba la libera. ¿Eh? ¡Ros! La 1, 2, 2... Cada cliente que vive ahí, de marteslyn cambia su puerta. Que vive aquí, cambia sus puertas. Que vive aquí, cambia sus puertas. Que vive aquí, cambia sus puertas. Que vive aquí, cambia sus puertas... Brabl沒 nadie cristal, ahí. Esto la funciona, aquí. Pues está. Mi piso. Patro adicto. Pon la cocina. La cocina. Esto va todo bien bonito en el televisor para que se sientan bien abiertos. Esto le falta la puerta, la puerta y las cortinas. Esto no es algo grande. Cuatro luchas, un espejo grande aquí, otro espejo ahí. ... 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